Música Dedicarse a la pediatría cuando comenzó hace 20 años aquí cambió totalmente su vida. Desde entonces es la doctora Lurdita la que suma incontables horas de desvelos junto a colegas para contribuir a la salud de ellos y la tranquilidad de muchas familias y enfuegueras. Con ese propósito ha llevado su experiencia profesional al proceso formativo de los futuros especialistas en uno de sus más recientes aportes. A tomar decisiones basado en evidencia científica, en no seguir una rutina ciega, a no seguir la intuición de un médico solamente, sino en encontrar una respuesta científica en cada decisión que tomen con un niño. En un periodo de tres años puso en práctica la estrategia que evidenció resultados en la formación de jóvenes pediatras como el doctor Miguel Alejandro Pulido Gutiérrez, quien ya funge como especialista. Ser parte de la investigación le aportó no pocas experiencias. Comencé mi ayudantía en pediatría por allá por los primeros años, segundo año de la carrera de medicina. Yo venía precisamente a hacer la ayudantía con la profe Lourdes y ella era la que estaba frente al cuerpo guardia, frente al servicio de urgencia, que es donde yo estoy trabajando en estos momentos ahora. Y ahí fue cuando empecé a dar mis primeros pasos en la pediatría y ella me fue guiando y explicando incluso desde aquella etapa temas relacionados con la pediatría y cómo tomar conducta frente a cada paciente. Y esa estrategia didáctica posibilitó a los pediatras en formación incorporar saberes ajustables para el desempeño en cualquier servicio de la institución médica. En toda la sala, en cuerpo guardia, en la sala de la terapia intensiva también se aplicó la estrategia y en las salas abiertas, pediatría general, gastro, respiratorio. Investigación ligada al quehacer docente e informativo de los futuros pediatras a la que se otorgó recientemente el premio provincial del CIMA y del gobierno de Cienfuegos. Una contribución desde la ciencia a favor de los futuros galenos que velarán por la salud de pequeños y adolescentes en la provincia. Mayelin del Sol, Nodisur